Bueno, los ministros de Estado continúan sin asistir al Congreso de la República. Esta vez se suma a la lista el ministro de Energía y Minas, Eric Archila, al igual que el titular de la cartera de salud, Jorge Villavicencio. Ambos presentaron excusas para no asistir y decidieron enviar a sus viceministros. Por el momento, la Comisión Permanente del Congreso de la República no ha trasladado el informe del proceso de solicitud de antejuicio a la ministra de Educación, a los 158 diputados, para que este jueves se determine si procede o no la solicitud hecha por el parlamentario Amil Carpop de retirarle la inmunidad a la ministra de Educación, Cintia del Águila. Todavía los diputados que conformamos el Pleno del Congreso de la República desconocemos el contenido de este informe. En todo caso, lo que la ley establece es que la Comisión Pesquisidora lo que hace es nada más recoger medios de prueba, es decir, no emite opinión.